Por acá amigos, porque les contamos que en Cuenca se adecuaron albergues para las personas afectadas y que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por las intensas lluvias que generaron inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. La Marisa Ávila se encuentra en el centro del adulto mayor para darnos más información. Adelante, Marisa. ¿Qué tal compañeros de Estudios Amigos Televidentes? Así es, como podemos ver aquí en el sur de la ciudad de Cuenca, es donde se ha instalado uno de los albergues justamente para las familias que han sido evacuadas por las inundaciones. Como podemos ver, aquí se encuentran las habitaciones y bueno, ellos reciben, en estos días están recibiendo ayuda psicológica, también ayuda justamente en su plan alimenticio, así también como asistencia médica. Justamente vamos a conversar con Diana González, bueno, que se encontraba acariciando a una de las mascotas que ha sido rescatada, para que nos comente, continúa la ayuda para las personas damnificadas. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, realmente lo que podemos hacer, y voy a decir como seres humanos, es darnos la mano cuando tenemos la oportunidad. Sí, con mucha pena de las personas que han tenido que pasar por esta difícil circunstancia, pero sin embargo agradecidos con Dios y con toda la gente de Cuenca, que ha sido muy solidaria y está trabajando por el bien común. Si continúan las personas damnificadas, aumentarían, ¿aún hay espacio justamente aquí en las instalaciones? Sí, todavía tenemos espacio para, si es que existiera la necesidad de algunas personas más, y como ustedes pueden ver, aquí están las personas que se encuentran albergadas con nosotros, con un poquito de incomodidad, voy a decir como es lo normal, pero tratando de que estén lo mejor posible dentro de lo posible. Perfecto, muchísimas gracias, Anita. Bueno, como podemos ver, ahora vamos a tratar de conversar también con una persona que, bueno, que ha recibido la ayuda para que nos comente cómo ha visto usted ese proceso, cómo ha estado en estas circunstancias. Buenos días, sí, la verdad es que todo el proceso que ha realizado aquí la Alcaldía ha sido muy eficiente. Al momento de ingresar tuvimos, nos realizaron las pruebas de COVID, entonces podemos decir que el albergue está libre de cualquier tipo de virus. Estamos sanos aquí, también hemos recibido apoyo psicológico por parte de profesionales, tenemos también apoyo médico, nos han ayudado con varios víveres, con enseres, con varias donaciones que ha hecho la ciudad, los vecinos. Estamos bajo buenos cuidados. ¿Con cuántos miembros de tu familia viniste aquí, estás con tus papás? Sí, sí, de hecho en mi casa fue afectada, entonces vivimos ahí 11 personas, de las cuales somos 7 de mi familia cercana y 4 más que viven también con nosotros, pero son aparte. ¿Este acontecimiento escogió por sorpresa a cada uno de ustedes? Sí, de hecho, o sea, jamás pensamos vivir algo así, fue tan repentino, fue tan rápido, entonces no nos dio tiempo a reaccionar, por mi barrio hubieron varias familias afectadas más, no sé si está en otro albergue, espero que sí, varios animales, se perdieron cultivos, se perdieron ganado, pero tenemos la vida que hay que dar gracias a eso. Perfecto, bueno, amigos talentos, como podemos ver, bueno, vamos a entrar un poquito aquí para comentarles, bueno, ellos han rescatado alguna de sus ropas, es lo poco que han podido rescatar, vemos que también a sus animalitos, a sus mascotas que aquí están para que ellos puedan dormir, y bueno, hacer un invitado a la ciudadanía, a todas las personas que se quieran unir para, con su solidaridad, apoyar, que puedan hacerlo, venir aquí con sus donaciones y también contactarse con Acción Social Municipal, así como las, como personal de LEMO para sus donaciones. Este es el informe que les tengo, regresamos a Estudios Compañeros. Muchas gracias.